Nuevo destino, ¿sabés Carlos a dónde me voy? A Cuba, chico, pa' La Habana Vamos a recorrer las calles de La Habana, Cuba De la mano de Buenas Pestabanzas, súper popular Que el guitarro nos tiene, súper pegados Músicos talentosísimos Esto recién comienza, excelente Dice Carlos, excelente, vos que estás del otro lado Y bien, te invito a mi noto de este nuevo Road Music en la pantalla Bueno, llegamos a Seiza Un éxito lo tuyo, encima dormí en el viaje Impecable, mejor imposible Bueno, hemos llegado y esto Recién comienza Ella, diosa, la aventura está con el Snapchat Yo, a diferencia con el chocolate Este mundo se mueve la camarita, estaríamos teniendo conflictos Daría bueno que se mueva la vienda Queremos ir, queremos estar en Cuba Mirá como te hacemos, nos vamos para Cuba No chicas, no es tan Cuba Oye, nos vamos para La Habana Vamos a Cuba en la cabana Vamos a ir a ver el concierto de esta banda Buena Fe Que la rompe, que están acabando con todo Cuba Que irán a Argentina próximamente Que no va el avión, dale Chao Chao Hola Cuba Hola Cuba Ya llegamos Ya hemos llegado Estamos esperando la valija de la barriga Están en la barriga ¿En qué barriga? No, es que la barriga De la barriga en la cinta Ah, he hecho algo con discreción Ah, disculpe Con discreción chicas Con discreción Nos está pidiendo discreción Así Ya no son restantes Esto es oficialmente Cuba, chicos Qué lindo, por Dios Calor 7 en La Habana, chicos 31 grados de sensación térmica A Cere A Cere, ¿qué es Cere? Amigo A Cere G A Cere G Bueno, vamos a tomar un clásico mojito cubano Con los hijos de Buena Fe Y nosotras dos y vos del otro lado Te vas a dar el gusto de ir a comer con ellos Y vivir una noche Bien cubiche, chicos Bien cubiche Estamos acá, la verdad que es hermosísimo Por donde se los mire Y la verdad que se están recibiendo muy bien Gracias, Buena Fe, por esta invitación Exentándose Es muy loco porque uno ve los autos antiguos Y es como que uno está viajando en el tiempo Y está como en los 50, ¿no? Es como, es una película Estoy hace 24 horas sin Wi-Fi Al borde de la desesperación Alguien que me comparte internet Miren, miren, este es buenísimo Este es el auténtico almendrón cubano Miren, popularmente taxi Miren lo que es Caben varios en el almendrón, ¿eh? También almendrado La universidad cubana Yo me voy pa' Cuba, chico Y hasta voy pa' Cuba Azúcar Llegamos Hola Cuba, hola La Habana Haciendo nuestro ingreso triunfal Al Hotel Habana Libre Recién llegaba acá a la habitación Estamos en el Habana Libre Miren, miren, por Dios Lo que es esta vista maravillosa Pero si entrando en la habitación Me di cuenta que los chicos de Buena Fe A quien obviamente venimos a conocer y a entrevistar Se van a estar presentando acá en La Habana Me dijeron un obsequio, un regalo divino Miren lo que es esto Bolsita, todo Poster Y dentro me encuentro con los cidís Aquí está Soy Buena Fe Extraordinario Música auténtica cubana Más mirando guerra Andas a vera Aunque sea una vez al mes Por mentiroso Por muy tacaño Por descarado Por desportes Habana Club Runt cubano Gracias Buena Fe Que cuando acabes con tu ofensiva Tendremos la reconciliación Música Ella, la reina de Puerto Rico Para el mundo Mi amiga nana Aquí estamos en Cuba Mira lo que es esta belleza en Puerto Rico Ella Lo más lindo que tiene Cuba Somos nosotras, chicas Road Music Especial La Habana Con Buena Fe, chicos Eugenio, gracias Nos vamos a subir a la guagua Miren lo que es este auto, por Dios Guantanamera 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 No estamos en La Habana No estamos en Guantanamera Estamos en La Fuente de Los Leones Que fue obsequiada a la ciudad de La Habana En 1836 Por Don Claudio de Pinillos Conde de Villanueva La Fuente de Los Leones Acá Estamos en La Habana Especial de Road Music Por C5 Este es el Café Oriente Uno de los cafés más conocidos acá De la tienda Habana Y la típica guitarreada, ¿no? Se junta gente a disfrutar de la clásica música cubana No me importa en qué mundo Ni cómo ni cuándo Pero junto a ti ¡Pero no me importa en qué mundo! ¡Pero no me importa en qué mundo! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Bero no! ¡Bravo! Es que leen las cartas. Mirá estas uñas, por favor, te lo pido. Tremendo, no, no, no. Mirá, te digo, tiene más anillos que Mierta Legrán, ¿eh? No, es tremendo. Compiste con la chica y la cantidad de anillos. Un poroto, me encanta. Qué linda. Me encanta la vida de la gente acá. Llegamos oficialmente a la bodeguita de Mierda, es uno de los lugares más emblemáticos y conocidos de toda la pequeña Habana. Hola. ¿De dónde son? México. ¡Órale, vivo México! Es que pensando en lo nuestro. Vamos al suelo. Uuuuuh. Ustedes cómo? Yo. Me pasé la noche. Agüerita. Agüerita, agüerita. Agüerita, agüerita. Agüerita, agüerita. Agüerita, agüerita. Si, si. Vamos al fondo ¿En serio? Estamos en el fondo ¡Uno! Esto es por la buena onda La gente en Cuba es Tremendamente servicial, amable, divina ¡Como me gustas! Esa cosa que me hiciste mami Me gustó Pero miren que lindo Estamos ingresando A los restaurantes Más exclusivos De La Habana ¡Qué tentador! ¿Qué es esto? ¡Eh! Ensalas de vegetales ¡Ah! Ideal para mí que soy vegetariana Toda la mesa Con vista al agua Pero miren que belleza ¡Salud! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Amanecí con un poquitito más de vos ¿Ustedes qué opinan? ¿Tengo no más vos? No, sí, estás mejor, estás mejor Y miren acá para que vean Estamos en Cuba, chicos Pero el mate no puede faltar Vienen ahí, Beri, con su mate Bueno, eso recién comienza Un gran día nos espera De recorrido por toda La Habana Y vamos del otro lado En especial Road Museum La Habana es un vocablo aborigen Que significa en voz arroaca Ella está loca ¡Ey, Juan! Dice mi amigo Kukucho Que seguimos poniéndola Y ahora, ahora Es que viene a hacer un alto contenido Ahí se casaron los padres de José Martín Se va el pisado Martín Desde tiempos de antaño Surgieron ritmos Que ya causaron Gracias ¿Dónde estamos exactamente? Estamos justamente Frente al Capitolio A un costado del Gran Teatro de La Habana Un teatro de 1838 De estilo neobarroco Pero aquí estamos visualizando Nuestro Capitolio Nuestro Capitolio De estilo neoclásico Aunque aquí nada escapa Del eclecticismo Aquí hay metras de todos Y los estilos arquitectónicos diversos Esta es la zona de los taxis, ¿no? Sí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Mirá lo que es esto Te digo, este es el auto Barbie Este es el auto ideal para mí Es el color de la Barbie Encontré mi auto soñado Quiero expresar Que sí Que sí Que sí Llegaron nuestros amigos de Buena Fe Hola Hola ¿Vienes tú? Bien Mirá, estamos acá recorriendo Disfrutando Vamos a almorzar con los chicos de Buena Fe Estamos todos Estamos del otro lado Especial Road Music La Habana Buena Fe Es que ya me quedó así El Buena Fe Me quedó así como el acento Me pega el acento Humus y champiñones Yummy, qué rico Esto es lo que queda de la malanga Porque le entramos a la malanga Malanga no, malanga Sabe rico, me gustó la malanga Me encantó Aprobé la malanga cubana Sobre todo si hubiera acompañado un mojito, chicos Mirá, estamos acá en la terraza Mire, lo que es esto Es un cuadro Es una belleza Una vista increíble Me quiero que ahora veguer esto Venga para acá Venga para acá que te va a seguir muy bien ¿Cómo es vivir en La Habana? Bueno, La Habana es una ciudad maravillosa No se ha lleno de historia Lleno de gente Obviamente hermosa Y se digo obviamente porque Las cosas así medio feas Y feas completas que tenemos A veces esconden la belleza maravillosa que hay dentro de nuestra gente Hola amigos, esto es Buena Fe C5N con Barbie Un especial desde Cuba Buena Fe Road Music No te lo pierdas Si la quieres Ay chicos, yo estaba grabando No, me tiras Ay la culpa, la maldita culpa, no la quiere nadie Llegamos Llegamos a la capital de la música A la cueva Al estudio oficial de Buena Fe ¿Sí o no? Haceme mal Miren el casucho No se me asute Acá se grabaron discos Esto es real Esto no puede estar pasando Esto es tremendo Espero no morir en el intento Vamos a buscar a Fito, chicos Vayan pasando De la consola y hasta la cabina Que se hace la emisión ¿Cuál es la magia de esta casucha? Como dicen De esta cueva, de este lugar Bueno, seguramente alberga tantas historias Esto tiene la magia de la intimidad De la intimidad De la... De que aquí nos metemos Y nos dan las 3, las 4 de la mañana Trabajando, produciendo, creando Registrando, grabando Volviendo a grabar Volviendo a pensar Ahí está Fito Esto realmente... Hola Fito Realmente el estudio no es esto que ustedes ven El estudio está en la cabeza Y en las manos Y en las manos Y el loco ese que viene A ver, ¿quién es Fito? ¡Un aplauso para mí! ¡Vamos! ¡Fito! 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 Estoy votado Mi mujer me lo va a votar Escuchá Pero mirá con lo que te vota Chico, mirá con lo que te vota ¡Corten eso ahí! Traje 13 grabó aquí Bueno, aparte de... El disco pasado... ¿En serio? Sí ¡Wow! Y hoy va a grabar la próxima estrella De la música argentina Barbie Simmons ¡Claro que sí! Esto es una loca, ¿verdad? Esto tiene la belleza Del beso de la pobreza Pero... Pero nada Te puede arrancar la ternura Cuando se hace del corazón Pero eso, bueno, pues Así se hace arte en Cuba Y así se transmite Lo verdaderamente valioso Que son las emociones Esa es la cosa ¡Qué bonito el aplauso, señores! ¡Claro que sí! Queremos escuchar algo, Fito Tiene poco Adelanto ¡Claro que sí! ¡Exclusivo! Me hace falta Aunque el rencor Se empeñe en dar algabonazos Quiero ser a solo puerta abierta Los abrazos Que a paseros de recuerdos Corren los inciertos pasos Me llevo un souvenir del estudio acá Icónico de La Habana Pero vos podés dar fe Que esto, pero yo le doy yo Que es auténtico, original Corren los inciertos pasos Correcto, esto es el directo de Villarín de Arreca Para la vacuna No fuimos, nos vamos Se vota a matar así de firme Lo que ya sí no sirve También merece un final ¿Dónde estamos, Juan Carlos? Estamos en la Plaza de la Revolución José Marmorino Este espacio es un espacio monumental Que nunca ha tenido un acto oficial de inauguración Es el lugar donde hemos rendido homenaje A nuestros seres, a nuestros machos Y hemos resuelto los problemas Y decidido los problemas de la vida nuestra Incluso en relación con los Estados Unidos Desde esta gran ruta ¡Qué genio! Maravillosa explicación, ¿eh? Bueno, estamos acá Llegando al CarMax Un teatro emblemático de la isla Estamos en La Habana Impresionante la cantidad de gente Ya en minutos arranca el show de ¡Buena Fe! Tenemos el acceso total exclusivo El pase ¿Y ustedes a dónde van, chicos? Ahora voy Todo listo, entonces ¡Arranca! ¡Buena Fe! ¡Acá en La Habana, Cuba! ¡Bien, amiga! ¡Venga, abuela! Los malos se botan 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 A matar Así decirme Lo que ella sí no sirve También merece un final Pa' qué decirte más Si tienes probabilidad Los malos se botan Se botan Y ya Los malos se botan Se botan Y ya Nos declaramos volar sin ti ¿Cómo lo vivieron? Muy críticos ahora ahí en el camerino Y para que mañana nos quede mejor Pero contentos Te juro que fue impresionante De verdad Lo disfrutamos Lo usamos Como si fuéramos acá de la iglesia La verdad que sí Gracias Y ya viene el otro Buena fe Que buen show Impresionante ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué se sintió? Sí, sí Venimos todos Para el argentino Que está del otro lado Te quiero saber ¿Cómo se preparan A un tente con mojito? Hay un hito detrás Un vaso de 8 onzas aproximadamente De leche a cucharada y media de azúcar Limón Puede ser limón exprimido Se diluye bien Eso es hierbabuena Hierbabuena Se macera bien el tag Cuidando la soja Agua con gas Bueno, muchas gracias Que lo disfruten Lo voy a disfrutar ahí Con mis amigos de buena fe Muchas gracias Este es el mojito cubano Claro que sí ¿Qué opina la señorita Aventura? Apondeaba 10, 10, 10 para barbilla Permite muy bien Vamos a hacer la foto Foto, foto con la chica Buenos días, buenos días, buenos días Qué lindo, qué lindo Hermoso día Acá en La Habana Nos vamos al Hotel Nacional Uno de los más conocidos Acá también de Cuba Allá estaremos entrevistando A los chicos de Buena Fe Un encuentro a solas Con estos dos genios La verdad que ya son Ya son casi que amigos Porque hemos compartido Tanto a lo largo de estos dos días Estoy agitada Es que chicos Se mucho calor aquí Hay como 31 grados Así que nos espera Un lindo domingo En familia Con amigos Acá En La Habana Mirá, mirá ese auto Mirá ese auto Gracias No, mire lo que es este desfile De carros Mi amigo Javi En el Hotel Nacional Aquí estamos 1930 Es muy lindo Hola Ella es su camarita No suelta su camarita En ningún momento Buenos días ¿Cómo amanecieron? Muy bien Después de tremendo show Tremendo concierto ¿Durmieron algo? Sojé hoy un poco Bueno, la cuestión es así Yo dije Estamos en La Habana Chicos Vamos a Cuba Hay que hacer la nota La entrevista en un lugar Como súper emblemático Así Este Igual se ve el agua Se ve el malecón Y bueno Los organizadores Y los chicos Buenas Fe Decidieron Que este era el lugar El Hotel Nacional Es impresionante La vista La vegetación Yo lo único que les pido Chicos No me sorprendan Con un pavo real En plena entrevista Soy Fobica Las aves Es lo único que les pido ¿Cómo andan chicos? Bueno, encantadísimo De estar aquí contigo Y muy feliz Porque en estos días Hemos hecho conciertos Que para nosotros Son memorables Y además tenerlos O sea Poder participar Poder Tener encuentros Contigo Y la verdad Que estamos encantados Sé que son Verdaderos íconos Y ídolos acá Porque lo viví Y he salido a la calle Con ustedes A lo largo de estos tres días Y no pueden estar sueltos O sea El acoso de la gente De los fans Es que llevamos Varios años Trabajando Muy intensamente Y logrando Creo que poner En el espacio sonoro Cubano Muchas canciones Que han acompañado A varias generaciones Durante este Durante este Período de tiempo Entonces bueno Pues sí Yo creo que Tenemos un público Que gusta mucho De nuestro trabajo ¿Quiénes son Buena Fe? ¿Cómo surge Esta banda cubana? Buena Fe Surge como dúo En el año 99 Somos de Guantánamo Israel y yo Y la verdad Que fue un riesgo Un riesgo grande Porque decidimos Empezar a hacer Canciones de este corte De corte social Canciones de amor Y demás Pero con una guitarra Dos doces En un momento En que en Cuba Estábamos en pleno boom De la salsa En Cuba Todo lo que se escuchaba Prácticamente Era salsa Los sueños En ese momento Era llenar El teatro De nuestro pueblo Que era un teatro Para 600 personas Para ponerle Un paralelismo Con Argentina Sería como que nosotros Éramos de la Patagonia Y el centro cultural Era Buenos Aires O sea Somos de Guantánamo Que es la Última provincia La más La gente dice en broma Que es la más oriental De Cuba Y la más occidental De Haití Porque es el último Pedacito de Cuba De la vea Que canadónica Son las traiciones Que no se fumen Castillo de Pagas Que no me encorvo En rescatar jabones Que también hay caricias Con navajas Tenemos acá Paréntesis Perdón Vamos a abrirlo en paréntesis Para contarles Yo obica De la salsa De cualquier cosa Que tenga pluma Los chicos ya lo saben Tenemos a menos De cuánto Dos metros Un pavo real Un pavo real Que está de lo más contento No sé si no le dieron De comer O qué pobre pavo real Vayan y alimentenlo Por Dios No para No para Este pavo real Es realmente maravilloso Uno escuchando el disco Este disco increíble Que tengo en mis manos Que es Soy Buena Fe La más reciente producción Que además Estaba por el sello De Metamorfosis Del gran Ricardo Barjona Que quiero saber Como fue eso El encuentro La oportunidad De trabajar Con un grande Como Ricardo Barjona ¿Por qué Ricardo Barjona Se fijó en ustedes? Según nos cuenta El propio Ricardo Él ha trabajado Con varios músicos cubanos De su banda Durante varios años Y fue así Como nos localizó Estaba yo en Estábamos nosotros De gira Por el oriente de Cuba Es cierto que Ricardo Un día lo llamó Te sonó el teléfono Hola soy Ricardo Hola buenos días Hoy dijiste Esto es una joda Para video match En Argentina diríamos Un programa así De no sé si acá llega Gastinelli pero Exacto Yo en cuanto Esto es una broma Dijiste Cuando me digo Hola que soy Soy Ricardo Barjona Yo miré el teléfono Y así lo veo No joda Surge este material Que precisamente hablábamos Que es Soy Buena Fe Producido justamente Con el sello De Arjona La verdad Me parece un disco Como muy eclético Porque por momentos Hay bueno Obviamente ustedes A la hora de inspirarse Canciones que tienen que ver Con cuestiones sociales Políticas Hay amor Hay desamor Hay reproches En canciones como Dame guerra Eso me decía la noche No me entera Y la situación actual de Cuba Volviendo un poco a lo otro Bueno La repertura de la embajada Y todo esto La visita de tantos artistas Recién mencionamos A los Rollins ¿Cómo ven eso? Este país Este país como te das cuenta Es maravilloso La relación hostil Difícil con los Estados Unidos Predispone además La relación con otros Países Y con otros Empresarios Y con otros sectores Que quizás Podrían tener interés En hacer negocios Con Cuba Y justamente Esa anima inversión Entre Cuba y Estados Unidos Lo prohíbe y lo limita Yo creo que esto Es bueno A la larga Va a ser bueno Para mi país Para mi pueblo Para mi gente Esto es con todos Y para el bien de todos O sea O nos salvamos todos O nos jodemos todos Chicos No tengo más que agradecimiento De verdad Por habernos recibido De esta manera Es un verdadero placer Conocerlos Los espero en la Argentina En este caso Como Israel ahora Nos va a invitar A comer a su casa Yo me voy a tomar El atrevimiento De decirles Que cuando vengan a la Argentina No les digo De invitarlos a comer A la mía Porque yo cocinar Eso sí que no Yo chicos A duras penas Les hago un huevo frito Les digo la verdad Si está bueno pan con salsa Que sobra el perro caliente Ay molata ¿Qué me haces? ¿Qué me pones tan ardiente? Si está bueno pan con salsa Que sobra el perro caliente Quédame tranquila Acaba de botar la basura Quédame tranquila Acaba de botar la basura Estamos llegando a la casa de Israel ¿Esto sí es en Cuba? ¿Se aplaude y se llama? Ey Israel amigo Vamos acá Llegando a la casa de Israel Huele a comida rico Comer comida cubana Eeeh Si amor Que lindo Hola mamá ¿Cómo están? Miren como nos recibieron Auténtica comida cubana ¿Prepárate con esto? Mira Esto es Viste de cerdo Ok Bien típico cubano Aquí hay una mezcla Frijoles negros Que no solo realmente Estamos colonizados Por los africanos también Y por los españoles Entonces por eso Pusimos frijoles negros Me encanta Que vienen de allá Aquí tenemos lo de españoles Que es garbazo frito Esto es el chilindrón El chilindrón cubano El chilindrón cubano Esto es el verdadero chilindrón Y tengo la postre Plan casero Y helado de guayabi de mango Ah Más cubano Imposible chicos Esto es auténtica comida cubana De verdad gracias Que amor Que nos reciban así